Con la ayuda del señor que me va de entre las nubes Hijo de buena familia, el señor como es su padre Todo el mundo lo queremos, es un hombre incomparable Hijo de buena familia, el señor como es su padre Todo el mundo lo queremos, es un hombre incomparable ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! Eso me complace cuando llegue a Fran ¡Wow! ¡Viva! 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 ¡Viva!